Cuando nos las prometíamos muy felices y parecía que el IBEX 35 iba a seguir subiendo, vinieron las fuertes caídas del viernes pasado, que han dado paso a una semana en la que parece que hemos recuperado la volatilidad. En un momento como el actual es cuando hay que vigilar muy de cerca los niveles técnicos más importantes y en el caso del IBEX 35 es el soporte de los 9.716 puntos. En cuanto al futuro del Eurostox estaremos pendientes de los 2.973 puntos y en el futuro del DAX de los 9.226 puntos. Si estos niveles se respetan entonces podríamos haber visto los mínimos de la corrección, pero si estos niveles se rompen veríamos una señal de continuidad bajista muy importante. La jornada de hoy ha tenido referencias destacadas como esa decisión de la Reserva Federal de ayer de recortar la compra de activos en otros 10.000 millones de dólares. Además hemos conocido datos macro destacados en Asia, en China concretamente y también en Estados Unidos y en España donde se ha publicado un PIB en línea con lo esperado. Respecto a la decisión de la Reserva Federal, el experto de ETX Capital, Isaac Sidiki, dice que aunque se recibió ayer con caídas en Estados Unidos, en realidad es una decisión que es bienvenida en un contexto más amplio y además demuestra que la FED se mantiene firme en su decisión de recortar la compra de activos y eso es algo positivo. Hoy ha sido protagonista en nuestro país, sin ninguna duda, Banco Santander ha presentado unos resultados ligeramente por debajo de lo esperado. El presidente de la entidad, Emilio Botín, ha señalado que no va a haber cambios en su política de dividendos y ha dicho que de momento no planean ni adquisiciones ni desinversiones. Para la jornada de mañana vamos a estar muy pendientes de los resultados de BVA, de Popular y de CaixaBank.